Vente conmigo, deja todo atrás Todo el mundo baila lo que bailo yo Soy como una olla a punto de estallar Soy como mi abuelo, todo corazón Ven a conocer lugares nuevos Hoy descubrirás cientos de inventos Mil aventuras por vivir Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Nos vamos a divertir Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Bailar con poporín Ven conmigo a Bailaremos mi canción Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Bailar con poporín ¡Ven conmigo! ¡Bailaremos mi canción! ¡Maruko hace un recado! Chicos, prestad atención. ¿Alguno de vosotros ayuda en casa? ¿Esto es que se ayuda en casa? Bien. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es muy valiosa. Vuestra familia os agradecerá que echéis una mano. Por favor, ofreceos voluntariamente a ayudar en casa, chicos. ¡Sí! ¿Echar una mano? Pues yo no hago nada en casa. Yo a veces ayudo a plegar la ropa limpia. ¿Tú no lo haces nunca, Maruko? ¿La ropa limpia? ¿Ahora que lo pienso el otro día? Maruko, esa no es manera de plegar la ropa. Ya lo hago yo. Hay que ver. Me he tomado la molestia de ayudarte. Yo creo que tendrías que animarme para que lo haga más veces. Lo que tú has hecho no se puede considerar una ayuda. ¿En serio? A ver si hay algo. A ver aquí... ¿Qué pasa, mamá? Maruko, ¿qué tal? Verás, es que tengo que ir a una reunión de vecinos y acaban de avisarme ahora mismo. Creo que podré estar de vuelta antes de la cena, pero no me da tiempo a hacer la compra y no tengo nada para cocinar. Así que tendréis que tener las sobras porque la nevera está vacía. ¡Oh, eso es! ¡Mamá! ¡Yo iré a comprar por ti! ¿Qué? El señor Togawa nos ha dicho que hoy teníamos que ayudar en casa. ¿De verdad? Si vas tú a comprarme ahorrarás un montón de tiempo. ¡Qué maravilla! Al oírte decir eso aún me entran más ganas de ayudarte. Bueno, voy a escribirte la lista de la compra. A ver... Esto es lo que tienes que comprar, Maruko. Creo que con esto tendrás suficiente. ¡Oh, mil yenes! Ten cuidado de no perder el dinero. Tengo que marcharme ya. Bueno, Maruko, hasta luego. Vete tranquila. ¿Puedes contar conmigo? ¡Hasta luego! ¡Muy bien! Ayudar a mamá, comprar para mamá. Lo primero de la lista es un rábano. Eso se compra en la verdulería. ¡Buah! ¡Cuánta gente! Veo que todo el mundo sale a última hora a comprar la cena. Acérquense a echar un vistazo. Todas las verduras son frescas y sabrosas. A ver... ¡Un rábano! ¡Anda! Oiga, señora, ¿todos los rábanos que están aquí valen 50 yenes? ¿Qué? Así es. ¿Por qué lo preguntas? Porque este de aquí es más grande que ese y que este otro. El más grande no vale más que el pequeño. Creo que no sabe negociar. Valen todos lo mismo, pequeña. ¡Hala! Entonces lo mejor es comprar uno grande, ¿no? Eso es verdad. Y además, este de aquí tiene muchas más hojas. A ver... Sí, este es el que parece más grande. Me llevo este. ¡Venga! Llevas mucho dinero. Aquí tienes el cambio. No lo pierdas. ¡Ay, cuánto pesa! ¡Uy! Pensa muchísimo. Debería haber dejado el rábano para el final. Y mi madre debería haberme escrito una nota con el orden en que tenía que comprar. A ver, ahora toca el pescado. ¡Hoy tengo un pescado estupendo, señoras! ¡Me lo quitan de las manos! ¿Ah? Vamos a ver cuál será el mejor. Supongo que el que sea más grande. Este parece muy fresco, ¿verdad? Sí, gracias. Tiene usted muy buen ojo. Yo quiero ese más gordito que tiene tan buena pinta. ¿Me lo prepara en filetes? Por supuesto. ¿Ha dicho prepararlo en filetes? Es el mejor para hervirlo. Entonces el más grande no tiene por qué ser el mejor. Aquí tiene. ¿Eh? ¿Qué quieres, señorita? Pues yo querría unas sardinas gordas y muy frescas. Por favor, señor. Todo el pescado que tengo en mi puesto es muy gordo y muy fresco, pequeña. ¡Ah! Entonces sí que es cierto que el más grande es el mejor y el que hay que comprar. ¡Ja, ja, ja! Sí, puede que tengas razón. Entonces, señor, me da un montón de las sardinas más grandes que tenga. Enseguida. Una testa de sardinas grandes, ¿verdad? ¡Ay! Por favor, prepáreme las en filetes. ¡Ja, ja, ja! Jovencita, eso no puedo hacerlo. Las sardinas no se cortan en filetes. ¡Oh! ¿De verdad? ¿Estás comprando tú sola? Sí, ya soy mayor. Me has dejado impresionado. El pescado vale 120 yenes, pero te voy a hacer una rebaja y te cobraré solo 100. ¿Qué? ¿De verdad? Es usted muy generoso, señor, y muy simpático. Tenga 100 yenes. Gracias por tu compra. ¡Vuelve otro día! ¡Sí! ¡Ah! No me imaginaba que comprar sería tan complicado. Vamos a ver. Lo último es la carne. ¡Tenemos telas en oferta! ¡La venta empieza enseguida! ¡La primera que llegue se lo queda! ¡Anímense! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Me está grabando! ¡La contribution a la cara! ¡La venta empieza! Quítate enseguida las enojo 51. ¡Ah! ¡Esto es una locura! ¡Qué difícil es comprar! ¡Estoy agotada! Admiro a mamá por hacer esto todos los días. Y además, cuando vuelve a casa, todavía le quedan energías para echarme la bronca. ¡Es una superwoman! ¡Oh! ¡Ah! ¡Croqueta! ¡Derrepente me ha entrado hambre! Señorita, ¿quieres probar una? Están riquísimas ¿Qué? ¡Deliciosa! Acabo de sacarlas de la freidora, ¿qué apetece la de maíz? Vale Prueba también la de verduras Vale, están todas riquísimas ¿A que sí? ¿Entonces me compras una de cada una? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo que comprar croquetas Pero he comido tantas ¿Cómo te atreves? ¡Has comido muchas! ¡No vas a comprar ninguna! ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, madre! ¡Oh, qué buena pinta tienen! ¿Le apetece probar una, señora? ¡Qué buenas están! ¿Me recuerdan a las que hacía mi abuela? He comido un montón y no le he comprado nada Me pregunto si estará enfadada conmigo ¿Le importaría darme más? Menos mal, le compraré la próxima vez Señor, querría carne picada Sí, ¿cuántos gramos? ¿Qué? ¿Cuántos gramos? ¡Ay, mamá no lo ha puesto! Tenía mucha prisa y se le ha olvidado apuntar ¿Lo que voy a hacer? Así no puedo comprar la carne picada Pero me he comido las croquetas y no puedo más carne sin comprar nada ¿Qué voy a hacer? Maruco ha ido a hacerme los recados Así que le he preparado su cena favorita Hamburguesas de carne picada ¡Qué buena hija! Mamá dijo algo de hamburguesas Una hamburguesa sería así para seis personas ¿Eh? ¡Deme más o menos esto! Es para hacer seis hamburguesas, ¿no? ¿Cómo lo sabe, señor? Te he oído murmurar, pequeña Entonces serán unos 500 gramos Al final voy a poder comprarla Ahora sí que podré salir tranquilamente de la tienda Ay, menos mal que he conseguido comprar la carne Y el rábano y el pescado y todo lo que me ha pedido Me pregunto si mamá estará orgullosa de mí Oh, no se me ha caído nada, ¿verdad? Mejor voy a asegurarme A ver, el rábano valía 50 yenes El pescado valía 100 yenes La carne eran 600 yenes Así que, a ver... 750 yenes Así que si lo restamos a los 1.000 yenes El cambio debería ser... ¡250 yenes! ¡Correcto! Vamos a ver 100 yenes, 10, 20... ¡Ah! ¡Solo tengo 150 yenes! ¡Me faltan 100 yenes! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Por favor, ten cuidado de no perder el dinero ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Lo he perdido en alguna parte! ¿Qué voy a hacer? No lo encuentro por ninguna parte No puedo volver a casa así Maruco, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Mamá! Menos mal que te he encontrado Se estaba haciendo tarde, pero no volvías a casa ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Pero qué te pasa, cariño? He perdido el cambio He buscado la moneda que me falta por todas partes Pero no la he encontrado Maruco ¡Lo siento! Me dijiste que no perdiera el dinero Pero te he fallado ¡Perdóname! Maruco No pasa nada Me has ayudado y me has ahorrado muchísimo tiempo, cariño ¡Mamá! Pero la próxima vez Debes tener mucho más cuidado El dinero es algo muy valioso ¡Sí! El pescatero me descontó 20 yenes y me dijo que era muy buena ¿Ah, sí? Al día siguiente No sabía que para comprar hacía falta tanta fuerza física y mental Es realmente agotador Tuviste que pasarlo muy mal, Maruco ¡Mamá! Para mí ir a comprar es lo más normal del mundo ¡Oh, qué buena eres! Maruco habla orgullosa de lo duro que es hacer la compra Pero seguro que mantiene en secreto que perdió el cambio Bueno, ya es hora de ir a la compra ¿Eh? ¡Oh! ¡Vaya! Maruco, planta arroz ¿Qué? ¿Plantar arroz? Sí Mi padre tiene un amigo agricultor y nos ha dicho que si queremos ir a ver cómo se hace ¿De verdad? ¡Parece guay! ¿A que sí? Dice que en otoño nos enviará el arroz que coseche ¿En serio? ¿Entonces me podré comer el arroz que haya plantado? Sí, ¿a que es genial? ¡Qué guay! ¡Yo quiero ir, Tamae! Me hace muchísima ilusión ser agricultora Plantaremos muchas semillas y así crecerá muchísimo arroz Sí, como luego nos lo comeremos, cuanto más haya mejor Sí, estará riquísimo ¿Habéis dicho que podremos comer un montón de arroz? ¡Kosugi! Yo quiero ir, está decidido, voy con vosotras ¿Eh? Kosugi, seguro que lo has entendido bien Solo podrás comer arroz en otoño cuando haya terminado de tu feri ¡Me encanta el arroz! ¡Eh, Kosugi, espera! ¡Que diré a mi madre que me lo prepare! Ah, por cierto, mi padre me ha dicho que plantar arroz es una tarea mucho más dura de lo que podemos imaginarnos ¿Eh, de verdad? Entonces tal vez deberíamos reunir a más gente para que nos ayude ¿Qué dices, plantar arroz? Parece divertido, pero... Precisamente ese día tenemos un partido de fútbol Entiendo ¡Plantar arroz parece divertido! ¡Yo voy, yo voy! ¿Eh? Yo... yo también quiero ir ¿Tú también, Yamane? Plantar arroz nosotros mismos tiene que ser genial Tengo ganas de intentarlo ¡Oh, se te ve muy motivado! Yamane, trabaja duro por nosotros, que no podemos ir Lo haré ¡Supongo que puede venir! Supongo ¡Buenos días, Tamae! ¡Buenos días, Maruko! ¡Buenos días a todos! ¡Muchas gracias por haber venido! ¡Ah, bueno! ¡Gracias a ti por invitarnos! ¡Yo quiero ir con Tamae! ¡Muy bien! ¡Entonces los chicos vendréis conmigo en el coche! ¡Sí! ¡Sí! Con las nubes a sus pies Se alza el monte Fuji Es pequeño lo que ves Si observas desde allí No le alcanza ni el brillante sol ¡Qué momento más bonito! ¡Ojalá pudiera hacer una foto! Con un monte igual Lleno de luz y color ¡Tamae, pásame la cámara! ¡Eh, no, ni hablar! ¡Estás conduciendo, papá! ¡No pasa nada! El coche está parado en un semáforo ¡Sólo me llevará un momento! ¡Venga! ¡No, no te la doy! ¡Mira, se ha puesto verde! ¿Eh? ¡Oh! ¡Déjalo ya, papá! ¡He traído un montón de cosas para comer! ¡Oh, genial! ¡Me muero de hambre! Padre de Maruko, ¿quiere un poco? Anda, pero si está todo mordisqueado ¿Qué? No, gracias No quiero nada Tengo que conducir ¿Y tú, Kei Yamane ¿Quieres un poquito? No, gracias De momento no ¿Y tú quieres, Kosugi? ¡Qué rico! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Es enorme aquí! ¿Es donde tenemos que plantar el arroz? ¡Yo seré el primero! ¡Oh, Yamada! ¿Estás bien? ¡Me he caído! Chicos, será mejor que os quitéis las botas de agua o se os quedarán los pies atrapados en el barro ¡Vale! Da un poco de miedo Pero... Está calentita Es muy agradable, Tamae Es verdad ¡Yupi! ¡Ay, Kosugi! ¡Y ten más cuidado! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Qué ganas de petar! Atención, chicos ¿Estáis preparados? Fijaos bien cómo lo hago El arroz hay que plantarlo así Se introducen los tallos en el barro suavemente y tiene que quedar de este modo A ver qué tal así ¡Qué difícil es! No hay manera Es un momento perfecto para hacer una foto ¡Qué bien lo está haciendo! ¡Vaya! ¡Por los pelos! ¡Oh! ¡Anda, renacuajos! ¡Venid aquí, pequeños! Me muero de hambre No puedo dar ni un paso más Ya está ¡Oh, Yamada, Kosugi! Tomaos un poco más en serio el trabajo ¡Oh! ¡Yamana, estás muy concentrado! ¡Me muero de hambre! Renacuajos, ¿dónde estáis? No esperaba que esto fuera tan duro ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi espalda! ¡Qué dolor! ¡Ay! Pero bueno, papá ¡No me digas que ya vas a parar de trabajar! ¡Cállate! ¡Me he hecho daño en la espalda! ¿Qué pasaría si no pudiéramos volver a casa porque no puedo conducir, eh? ¡Oh! ¡Vaya excusa más mala! ¡Mira, Maruco! ¡No estás plantando en línea recta! ¿Qué? ¡Esa semilla de ahí se ha caído! ¡Allí! ¡Esa de ahí! ¡Ay! ¡Qué pesado eres! ¿Seguro que te duele la espalda? Muy bien, pronto será la hora del almuerzo Seguid trabajando así Tenemos que seguir trabajando, Maruco Yaman, se está esforzando mucho Vale, sigamos trabajando ¡Mira! ¡Hemos plantado un montón! ¡Lo hemos hecho muy bien! ¡Eh! ¡Acercaos! ¡Es la hora del almuerzo! ¿El almuerzo? ¡Oh, genial! ¡Qué pinta tiene todo! ¿Qué cara tienes, Kosugi? ¿Para qué has venido aquí? ¡He venido para comer un montón de arroz! No sé para qué le pregunto ¡Qué rico está todo! ¡Delicioso! ¿Os gusta? He hecho esta comida con el arroz que nosotros mismos cosechamos el año pasado ¿De verdad? ¿Entonces con el arroz que plantemos hoy se harán unas bolas de arroz tan ricas como estas cuando se cosechen otoño? ¡Sí, por supuesto! ¡Ah! ¡La bolas de arroz! Pero, Yamada, ¿dónde te habías metido? ¡Por fin lo he atrapado! ¡Mirad! ¡Es un renacuajo un poco raro! ¡Sólo es una salamandra a cuatro! Bueno, ahora seguir trabajando ¡Sí! ¡Tengo el estómago lleno, así que puedo trabajar mucho! ¡Y yo también! ¡Yo también trabajaré duro! Tamae se está esforzando mucho ¡Me alegro de haber venido! Ojalá pudiera fotografiar este momento ¡Pero ya he guardado mi cámara! ¡No puedo permitir que mi preciosa cámara se manche de barro! Pero, ¿no le podría hacer fotos a mi pequeña Tamae? ¿Qué hago? ¡Qué dilema más grande! El padre de Tamae se debate entre cuidar su cámara o hacerle fotos a su hija ¡Qué exagerado es! ¡Voy plantando ron! ¡Voy plantando ron! ¡Yamada, para! ¡Yamada, ¿qué haces? ¿Yo? ¡No hago nada! ¡Si soy un angelito! ¡No molesto a nadie! ¡Venga, tírame más barro si te atreves! ¡Voy plantando ron! ¡Voy plantando ron y no me das! ¡Voy plantando ron y no me das! ¡No! ¡Las semillas! ¡Parad de una vez! ¡Vais a estropear todo! ¡Toma esa! ¡Oh, Maruco! ¡Va! 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 ¡Basta ya! ¡Vais a estropear todo lo que hemos plantado! ¡Perdón! ¡Lo siento mucho! ¡Muy bien hecho, Yamane! ¡A secar, a secar, a secar, a secar, a secar! ¡Ya veréis cómo así se secará enseguida! Yamane, hoy has hecho un buen trabajo. ¡Sí! Y no me duele la espalda ni siquiera un poquito. Podría seguir trabajando mucho más y plantar toneladas de arroz. ¡Claro! Y cuando te comas las bolas de arroz hechas con el arroz que has plantado, serás todavía más fuerte y te sentirás muy orgulloso de tu esfuerzo. ¡Supongo que sí! ¡Muy bien! ¡Volvete en otoño para recoger el arroz! ¡Sí! ¡Crece de prisa, por favor! ¡Qué hambre está ya la cena! ¡Qué cansancio! ¡Oh! ¡Están tan cansadas que se han quedado dormidas! ¡Oh! ¡Ojalá pudiera hacer una fotografía de un momento tan hermoso como este! ¿Y cómo piensas hacer la foto mientras conduces? Su obsesión por hacer fotos es más grande que el monte Fuji. ¡Muy bien! ¡Oh! 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 Vente conmigo, deja todo atrás. ¡Oh! ¡Oh! Todo el mundo baila lo que bailo yo. Soy como una olla a punto. ¡Destañar! ¡Destañar! Soy como mi abuelo todo corazón. Ven a conocer lugares nuevos. Hoy descubrirás cientos de inventos. ¡Mil aventuras por vivir! ¡Claro! Tra-ta-tararira, ven conmigo a bailar Pa-pa-parapá, ven conmigo a bailar Pa-pa-parapá, ven conmigo a bailar Nos vamos a divertir Tra-ta-tararira, ven conmigo a bailar Pa-pa-parapá, ven conmigo a bailar Bailan con poporín, ven conmigo a Bailaremos mi canción Ven conmigo a bailar Pa-pa-parapá, ven conmigo a bailar Bailan con poporín, ven conmigo a Bailaremos mi canción